Sin embargo, las dos o tres veces que Oscar me lleva al lugar donde da clases, a que yo haga mítines sobre texto de la literatura, el trayecto de regreso nos lo pasamos hablando de filosofía, porque él es profesor de filosofía, tiene grados académicos, estudió con las eminencias de la filosofía mexicana. Y entonces, cuando estábamos planeando la feria, se decidió, vamos a darle un eje latinoamericanizante, vamos a traer figuras claves de la cultura política latinoamericana. Vamos a devolverle a Carmen Aristegui la mesa que le quitaron, tal como hicimos hace unos días. Vamos a abrir debate sobre Ayotzinapa, el ABC, y vamos a tener un debate envenenado, yo creo que el más duro de la feria, que es el que va a haber dentro de dos horas, que es las libertades conculcadas en el Distrito Federal. Y vamos a traer personajes que nos interesan por su narrativa, como Almudena Grandes, que estará dentro de unos minutos aquí, presentada por Verónica Ortiz, o como Luis García Montero, o como Gisbert Haes, Bruno Apaya. Y en medio de la locura, aproveché un momento en que en la mesa de trabajo de la brigada, donde se proponen cosas y cosas, y todo el mundo rechaza, y vamos lentamente armando el programa, dije, me gustaría un debate filosófico. Me miraron como diciendo, ay Paco, no mames, ¿qué es eso de un debate filosófico? La filosofía no se puede traer a un festival popular. Y yo me chingas no. Y entonces me miraron y dijeron, ¿vas en serio? Y dije, absolutamente en serio, me gustaría un debate filosófico. ¿Y sobre qué? Y dije, ah, carajo. Y dije lo primero que se me ocurrió. Un debate filosófico sobre si Marx ha regresado en estos últimos años. No como pensador económico-político, como filósofo. Y dijeron, ah, sí, bueno. Todo el mundo me miró con cara de, ¿y eso para qué chingos sirve? Y dije, pues es un tema que está cálido. Tenemos que repensar. Tenemos una sociedad con ruptura de memoria. No, entonces, bueno. Y me dijeron, ¿y quién va a echarse un debate filosófico sobre si Marx ha regresado? Y dije, Federico Engels. Y me dijeron, no, está muerto. Dije, bueno, ni pedo. Lamentablemente, ni pedo. Dije, pero bueno, Enrique Dussel, filósofo, conocido, que ha entrado en estos temas. ¿Y quién más? Y yo dije, Oscar de la Borbolla. Entonces, y me dijeron, ¿y va a aceptar venir a la Feria del Libro? Dije, seguro que hay sala llena, ya verán. Y hablar de filosofía. Yo dije, sí, además es de los pocos que pueden hablar de filosofía de una manera comprensible. Porque, evidentemente, filósofo hablando para filósofos es como veterinario hablando para animales. Lenguaje secreto por todos lados, incapacidad de comunicación. Y entonces creo que lo logramos. Dussel está atorado en Tlalpan, pero llegará. Y mi queridísimo Oscar de la Borbolla está aquí, entonces le toca el primer turno. Se traigo Dussel, porque no vas a ver cómo empezó esto. Pero regresa, Marx. Bueno, a ver, primero que nada, muchísimas gracias a la Brigada Paralela en Libertad por esta invitación. Y por este espacio que le abre a la filosofía. Porque creo que, más allá de esa filosofía académica de la que todos estamos verdaderamente asqueados, creo que hace falta que se planteen temas a un nivel comprensible, pero con algún rigor filosófico, para dejar de estar abandonando el terreno sobre el que están creciendo quienes se dedican a la superación personal. Creo que, en buena medida, es parte de los filósofos que mucha gente que se dedica a dar consejos de cómo cruzar la calle y se enriquece con esto, o libros que ocupan una plana entera para poner un ratón y luego otro ratón y quién se comió mi queso. Y la gente se queda con esas frases como si fueran dignas de ser pensadas, como cualquier aforismo que realmente, cuando se piensa, deja algún valor, algún sentido. Entonces, Paco, pues qué buena tu ocurrencia. De verdad, me da muchísimo gusto. Y quisiera, lamentablemente, Enrique Dussel no está todavía, pero me gustaría que me hubiera escuchado esto. Quisiera hacer un planteamiento de entrada con dos aspectos. Uno primero, en el que justamente un compromiso de la filosofía desde siempre ha sido bajar a la plaza. Hay que tomar el ejemplo posiblemente del santo patrón de los filósofos, que fue Sócrates, que no se quedó en un reducto hablando cosas incomprensibles, sino que bajaba a la agora, bajaba a la plaza y hablaba con la gente. Y los incomodaba. Los incomodó tanto que cuando lo juzgaron, pues finalmente terminaron por darle la cicuta porque había sido un elemento muy perturbador en la Atenas clásica. Este ejemplo, si lo trasladamos al día de hoy, habría que pensar que la agora, pues son estas plazas, pero también las redes sociales, también la televisión, también la radio, todos esos espacios en los que la gente abreva ideas, asoma, se cuestiona, se informa y se hace un criterio. Y por eso, Paco, me da de verdad mucho gusto y te lo agradezco en serio esta oportunidad de poder platicar, pues con todos ustedes, acerca de un filósofo que indudablemente ha tenido un valor extraordinario en la historia del pensamiento. Fue el primero que en la decimoprimera u onceava tesis sobre Feuerbach, le dio un giro diferente a la filosofía. La filosofía se había dedicado, dice ahí, a contemplar el mundo cuando de lo que se trataba era de transformarlo. Esta sentencia marxista, resultado de las reflexiones que hacía Marx cuando leía a Feuerbach, un libro maravilloso que es la esencia del cristianismo, donde está cómo la religión se convierte en, pues un ídolo al que luego nos hincamos para adorar y cómo terminamos enajenados, postrados ante un objeto nuestro. Construimos un tótem, empezamos a rezarle y al poco rato terminamos creyendo en él. Mientras Marx leía, pues esto, iba haciendo anotaciones, once anotaciones importantísimas y la última de ellas tiene un valor que creo sigue vigente. La filosofía no solamente debe de explicar el mundo, contemplarlo, sino que debe de transformarlo. El mejor intérprete de esta frase era otro filósofo marxista, Adolfo Sánchez Vázquez, que en su filosofía de la praxis le dedica un espacio muy amplio a hacer comprensibles las distintas tesis sobre Feuerbach. Y justamente ahí dice don Adolfo Sánchez Vázquez, que no se trata de no buscar la verdad. Hay que tener un conocimiento claro de las cosas, pero no un conocimiento que valga per se por sí mismo, sino un conocimiento que justamente sirva para contribuir a la transformación y a la mejoría del mundo. Esto se conecta directamente con una especie de moral revolucionaria. El filósofo que no se dé a entender, el filósofo que habla con términos abstrusos y solamente habla para sus propios colegas o para los pobres estudiantes de filosofía que tienen que aprender un lenguaje incomprensible para iniciados. Ese filósofo, una de varias, la primera, o es un incompetente que no puede transparentar su pensamiento y lo presenta como le sale de bote pronto, oscuro, nebuloso, indefinido, y entonces ante esa incompetencia, el lector, una de dos. O se da la media vuelta y entonces busca un libro de superación personal claro, o adopta una actitud religiosa ante los filosofemas incomprensibles de ese filósofo. No hay peor traición para la filosofía que hablar de forma oscura y que no me vengan con el pretexto de que no se pueden decir las cosas claramente, porque si alguien dice cosas más profundas que la filosofía, es el poeta y al poeta se le entiende perfectamente. No está hablando de un mundo que no sea este, no está hablando de un ser humano que no seamos nosotros, no estamos hablando los filósofos de nada que no tenga que ver con la gente. Tenemos pues que hablar si queremos contribuir a la formación de un juicio crítico, de un criterio, de una manera absolutamente clara. Ahora, si no es un incompetente, entonces es un aristócrata, porque exige una cierta elite de pensamiento para que lo puedan comprender. No a la aristocracia en la filosofía, no a la terminología abstrusa, no a ese tipo de frases que solamente entienden ellos. Creo que lo más profundo se puede comunicar de una manera transparente. Esta creo que es la moral del filósofo. Y Carlos Marx fue justamente un pensador comprensible. Si ustedes leen el manifiesto comunista, es realmente una pieza oratoria extraordinaria. Uno la puede leer y sentirse incendiado. Uno puede leer a Kropotkin, un anarquista, el libro de la conquista del pan, del pan de comer, y no solamente enterarse de sus planteamientos, sino además salir enchilado, con rabia, con ganas de conquistar el mundo. Uno puede leer también a Miguel Bakunin, otro contemporáneo de Marx, que en la internacional le ganaba las votaciones porque era mejor orador que Marx. Este anarquista fascinante que tiene el libro del Estado y la Revolución y entender de una manera perfecta la manera como el hombre, la esencia del hombre es la rebelión. Y por ello, Satanás es el primer librepensador y emancipador de los mundos. Lo estoy citando textualmente. Hay libros más técnicos de Marx. El Capital es una obra complicada. Es un libro en el que se intentó hacer la descripción de cómo funcionaba el capitalismo, cuáles eran las leyes del funcionamiento de este modelo económico, para poder entonces advertir al proletariado en qué momento de crisis del capitalismo estaba este más endeble, más débil, y entonces poder incidir. La misma forma de redacción del capital comienza de la manera más simple, definiendo la cosa más elemental de todas, el bien. El bien es lo que satisface una necesidad. Nada más que el bien es el aire, pero hay otro tipo de bienes que son las mercancías. Las mercancías, aparte de satisfacer una necesidad, tienen un valor adicional, el que se les inyecta trabajo. Y por eso se establece el valor, porque es un bien con trabajo acumulado. Pero no es lo mismo si yo trabajo con instrumentos de producción que si trabajo con un instrumento de producción evolucionado o con un instrumento de producción malo. Voy a ocupar menos tiempo si tengo un buen instrumento. Entonces, el valor es el bien que satisface una necesidad, más el tiempo de trabajo incorporado, más el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Pero no puede costar lo mismo si hay escasez o abundancia de la materia prima. Entonces, la definición del valor, del valor de cambio, es el bien que satisface una necesidad, más trabajo acumulado, más desarrollo medio de las fuerzas productivas, más abundancia o escasez del producto. Y va avanzando, construyendo conceptos para que la gente los entienda. Por eso insisto que la moral del filósofo revolucionario tiene que anteponer, no por una cortesía, como decía Ortega y Gasset, la claridad, sino que tiene que anteponer la claridad. Porque un filósofo revolucionario que no se entiende, provoca solamente correligionarios que lo siguen, cegados por las grandes frases, grandes frases que adoptan como consignas, pero que no pueden descifrar, no les nutre su entendimiento, no les permite volverse críticos, no les permite juzgar, o creen o no creen lo que dicen. Quería decir, en primer lugar, esto. Agradecer a Enrique que ya esté con nosotros. Y en segundo lugar, plantear unos problemas que veo para el retorno de Marx. El primero es que el modelo con el cual Marx pensó, su filosofía y su economía política, fue el modelo de un Estado en el que existía territorio, población y gobierno. Y han cambiado mucho las cosas desde la muerte de Marx para acá. Estoy hablando de 150 años después prácticamente. Hay ahora sociedades que no tienen territorio. Ahí tienen ustedes el Facebook, todas las redes sociales son sociedades sin territorio. Tienen ustedes gobiernos sin población y sin territorio. Ahí tienen ustedes las Naciones Unidas. Esto ha venido a modificar radicalmente el escenario. Y además, lo propiamente filosófico de Marx, a mi juicio, que fue la adopción de la dialéctica como estructura racional de la realidad. Esta creencia de que había tesis, antítesis y síntesis en todas partes, creencia que hizo que Hegel, que fue el inventor de esto, tergiversara la geografía, porque tenía África, Asia y Europa. Y cuando le avisaron que existía América, dijo, ni modo, no me cabe en la triada. Esta necesidad de pensar la concatenación dialéctica de tesis, antítesis y síntesis y siempre llegar a un momento de superación, hemos visto que es rotundamente falsa. La historia va para atrás, va para adelante, se mueve de lado, se estaciona, brinca varias etapas. Si seguimos pensando la historia o seguimos pensando la realidad en términos dialécticos, estamos desaprovechando un montón de estructuras racionales que posiblemente nos den más claridad si nos acercamos, por decirles algo solamente, a los modelos de teoría de los juegos. Es mucho más interesante el planteamiento. No necesariamente las cosas se mueven en una especie de película de buenos y malos donde al final siempre se superan las cosas. Hemos presenciado la caída de la Unión Soviética, hemos presenciado cómo se ha ido corroyendo la historia de Cuba. Quienes simpatizamos en su momento con Fidel, terminamos por las razones que ustedes quieran, viendo cómo iba en decadencia y cómo actualmente está adoptando una serie de modelos de tipo capitalista. Creo, pues, que si algo es rescatable de Marx es esa actitud revolucionaria, es pensar que el pensamiento no solamente sirve para comprender el mundo, para aclarárnoslo, sino que sirve también para que todos tengan una vida mejor, para que la justicia pueda llegar más pronto. Pero de ahí a suponer que lo que dicen los manuscritos como modelo del hombre, que lo que dicen la ideología alemana a propósito de la crítica que le hace a todos los otros filósofos a quienes se pasa poniéndole apodos, sea verdad hoy, hay un gran trecho. Una cosa es la simpatía por la actitud de Marx frente a la filosofía y otra cosa es lo que pudo pensar un hombre que estaba atorado en un horizonte de sucesos que fue el siglo XIX. Tenemos que replantearnos las cosas de acuerdo con un modelo actual, de acuerdo con nuestra circunstancia actual. Y espero y deseo que aquellos a quienes les importa realmente contribuir a la transformación del mundo nos tomen como sus iguales y nos hablen con el lenguaje adecuado para que todos podamos entender y que cada quien sea un criterio. Porque ya estamos hartos de las figuras dogmáticas, de esas especies de credos que uno tiene que admitir ciegamente porque no puede comprender. Le agradezco mucho que me hayan escuchado. Enrique Dussel, con nosotros. Bueno. Bueno, me ha pedido aquí el gran mago de la palabra, Paco Taibo, que en diez minutos pueda hablar algo sobre Marx, lo cual es muy difícil. Pero como para relanzar el tema ya comenzado, pocas ideas. Primero, la actualidad de Marx. Primero, vale y hay que pensar en la persona. Marx era un pensador comprometido con su época, ético, o es decir, coherente. Siendo muy joven, veintiséis años, escribiendo un artículo en un diario, el zar, que llegó a Alemania, Alemania era el emperador de Rusia, pues él lo critica y el emperador de Alemania lo expulsa a Alemania. Quiere decir que a los veintiséis años ya estuvo en el exilio. Pero no se acobardó, llegó a París. Y en París tomó contacto con una liga de comunistas que era la clase obrera. Ahí se puso a estudiar aún en el exilio, empezó a hacer sus primeros trabajos y que le pasó también comprometido con los trabajadores en Francia, fue expulsado por el gobierno francés, se tuvo que ir a Bélgica, segunda expulsión. Allí siguió trabajando comprometido con la gente y ya produciendo algunas de sus obras, por tercera vez expulsado y se tiene que ir a Inglaterra donde va a terminar su vida. O es decir, fue un pobre exilado. por lo que pensaba. Y tan, diría yo así, entusiasta y disciplinado y entregado al estudio que en el mejor biblioteca del mundo que era el del Museo Británico de Londres, que era el capital del imperio, se dedicó a trabajar la gran obra, pero siempre en la más extrema pobreza. Como era un periodista y un escritor no conseguía trabajo y un día dijo, bueno, tengo que alimentar a mi familia y se pensó postular para empleado del ferrocarril y sin embargo tenía mala letra como no puedo ver en sus textos y ni lo admitieron de empleado en el ferrocarril. Siguió siendo un periodista pobre. Su hijo Edgar se murió de frío porque tenía mala calefacción en un Londres frío. y él dijo una frase que lo pinta. Dice, habría que ser muy animales para dar la espalda al sufrimiento de la humanidad. Yo he entregado mi vida para llegar a producir esa obra que se llama El Capital para la que he entregado mi vida pero también la de mi familia. Y en cierta manera pedía disculpas a su esposa y a su hijo muerto pero era un hombre ético entregado a una tarea. Escribió un libro en realidad muchos pero uno fundamental se llama El Capital y ese libro sigue siendo absolutamente actual hoy mientras haya un capitalista. Martí dijo algo muy simple sería muy largo explicarlo y tendríamos que tener más tiempo. Dijo el obrero usa un cierto tiempo para reproducir el valor de su salario pero después sin darse cuenta él siquiera y tampoco el capitalista sigue trabajando gratis para el capitalista y le da algo que no se le paga. Él le llamó plus valor. Eso sigue pasando en México en cualquier fábrica en cualquier empresa en todos lados. El problema para Marx era porque el trabajador que produce la riqueza es pobre y eso sigue siendo el tema hasta hoy. El rico acumula el salario no pagado al obrero y eso es la ganancia. La ganancia es acumulación de salario no pagado. Si pagara a los obreros todo lo que hacen no habría ganancia pero entonces habría que organizar de otra manera la empresa no en manos de un propietario que tiene ganancia porque explota a sus obreros. Esto a nivel obrero trabaja asalariado empresa pero hay cosas más importantes todavía. Marx también explica por qué un país es pobre por qué México es pobre y está empobreciendo más que nunca y por qué Estados Unidos acumula riqueza mexicana. Es lo que se expresó con la palabra teoría de la dependencia y dice él así los capitales compiten entre ellos cuando uno tiene más tecnología logra producir una mercancía con menor valor y entonces en la competencia destruye a los otros capitales pero igualmente una transnacional puede poner una fábrica en México tiene más tecnología produce el mismo la misma mercancía a menor precio y destruye al capital mexicano y luego transfiere Estados Unidos esa ganancia y entonces nos empobrecemos porque estamos continuamente transfiriendo riqueza a Estados Unidos el caso paroxismo es decir el caso extremo es el tema de la deuda nos dieron dinero sin necesitarlo porque nuestra élite política está corrompida completamente y entonces pide un préstamo para quedarse con una tajada con su mordida y lo mismo en todas las negociaciones que hace la burocracia y el estado cuyo palacio lo tenemos enfrente que está vendiendo el petróleo mexicano el gas está vendiendo la energía la minería y por qué lo vende todo eso a mal precio porque está hoy el petróleo completamente con bajo precio para poder sacar su tajada pero lo peor es que está vendiendo un bien que ni es ni es del estado ni es privado sino que es común del pueblo y sin embargo lo gestiona una burocracia corrompida que lo vende pero por qué lo vende por qué traiciona a su pueblo porque también pide su porcentaje su casa blanca o es decir si yo no hago negocios pues no puedo pedir la parte que me corresponde entonces Marx explica cómo transferimos valor a los países centrales que no tengo tiempo de explicarlo de suma actualidad y lo estamos viendo ante nuestros ojos el país se está empobreciendo estamos vendiendo los bienes comunes por migajas y ese ese capital se acumula en el norte y nosotros no recibimos nada o muy poco a cambio y la burocracia rompida amasa capital pero lo pone fuera del país para asegurárselo en dólares también el país transfiere entonces dinero voy a decir Marx nos puede explicar como el único autor no hay otro economista porque los demás son o capitalistas o diríamos así en favor del capital Marx nos da los mecanismos por la cual un empresario se enriquece el trabajo de su salario de sus obreros y de cómo los países que se llaman más desarrollados explotan a los países menos desarrollados como México entonces la gente sabe que ahora quieren hacer un gran aeropuerto miles de millones de dólares para que realmente para hacer un aeropuerto en un terreno que es de lago y que cualquier día se va a hundir un avión en medio del lago no quieren hacer aparentar grandes gastos para justamente sacar corrompidamente su tajada pero nuevamente lo van a invertir al extranjero va a decir el país al fin va a perder ese capital ese es el tema de fondo la transferencia del trabajo del obrero que se acumula en capital y la transferencia de la riqueza de un país neocolonial como México que se acumula en los países desarrollados pero nada como el capital financiero porque miren se dice el capital se globaliza está todo el mundo si usted puede enviar dólares de un país a otro el capital financiero funciona como no había agua me dieron una coca cola también se puede vender coca cola en todas partes pero hay algo que no se puede distribuir en todas partes es el trabajo del obrero porque los obreros no pueden pasar la frontera a Estados Unidos porque no pueden pasar los obreros a Estados Unidos porque el capital no está globalizado en su esencia que es el trabajo porque no debe pasar el obrero a Estados Unidos porque en México hay mucho menos salario y en Estados Unidos tiene que pagar mucho más salario entonces miren cuál es la técnica de las transnacionales ponen una inversión cerca de la frontera en las maquiladoras absorben un salario muy bajo mexicano no pagan los mil 500 que tienen que pagarle dólares a un obrero norteamericano y ese bien con bajo salario mexicano pasa a la frontera y allá absorbe una gran riqueza porque lo hizo un obrero por poco precio entonces el obrero no tiene que pasar en el norte tiene que mantenerse pobre quiere decir que la globalización del capital es una mentira el capital financiero es mundial el capital mercantil o comercial es mundial pero el capital industrial que incluye mano de obra está bien protegida en las fronteras para que el bajo salario esté en el sur y las transnacionales absorben el bajo salario pero el producto al llegar a Estados Unidos es como si hubiera sido pagado a un obrero norteamericano y compite con las otras compañías norteamericanas que pagan un alto salario y además compiten con las compañías mexicanas porque tienen alta tecnología miren el Walmart como arrasa con nuestros no los pequeños negocios de barrio esos ya están liquidados sino aún las empresas pequeñas mexicanas o medianas están siendo liquidadas fundidas por Walmart ¿por qué? porque tienen más tecnología de organización y logran entonces vender los productos más baratos venden funden o es decir quiebran a las compañías mexicanas hacen ganancias pero después de esa ganancia se la llevan a Estados Unidos el país se empobrece entonces gracias al tratado libre de comercio estamos viendo que nos invaden todas las compañías norteamericanas aún liquidan el capital nacional y después acumulan su dinero en el norte y nos quedamos más pobres que nunca Marx es el que enseña ese tipo de mecanismos no hay ningún otro economista el presidente del Banco de México el secretario de Economía de los otros secretariados estudian economía antimarxista o en Estados Unidos o en universidades mexicanas que repiten lo que los norteamericanos enseñan contra Marx porque Marx nos dice cómo se nos está explotando pero esos otros otros economistas simplemente hablan del capital para ver cómo se le puede manejar pero no conocen esos mecanismos de extracción de riqueza y entonces ¿qué pasa? toda la élite política está esquilmando el país y lo está empobreciendo miren lo que dice un secretario hace poco que no es la política económica lo que crea la pobreza en México cómo puede ser que diga eso que no es eso lo que crea la pobreza si no hay trabajo y no hay trabajo ¿por qué? porque las transnacionales ocupan esas empresas que quiebran que tienen gran cantidad de mano de obra y entonces la pobreza en México es fruto de un proyecto económico que ciertamente nunca ha observado el pensamiento de Marx Marx sería muy importante ser tomado en cuenta para poder hacer una crítica al proyecto económico mexicano hoy mismo se lee en el diario que se crea pobreza porque las reformas estructurales no son suficientes hay que hacer segunda reforma y entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a terminar por vender el territorio nacional por metros porque ya no vamos a tener más que vender ahora ¿y por qué venden? vuelvo a decirlo no por exigencias de un proyecto sino para poder sacar la tajada corrompida del burócrata que ni le va ni le viene la pobreza al pueblo México tenía el 50% de la población debajo de la línea de la pobreza de un gran economista se llama Amartya Sen premio Nobel de la economía y subió en el sexenio de Calderón de 50% de pobres a 55 el único que subió ese sexenio el porcentaje de pobres en México en Bolivia había 35% de pobres y ahora hay 20% de pobres bajo 17 puntos pero ahí hay un Evo Morales que está repartiendo realmente y distribuyendo la riqueza y tiene un vicepresidente que se llama García Linera que conoce Marx y no le van a vender peras por Olmos es un hombre que puede hacer la crítica a la política del Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial y eso se supone una teoría económica que refute las falacias o es decir los errores argumentativos de nuestra élite Marx es más actual que nunca porque debo decirle si algo hizo fue criticar el capitalismo y lo estamos sufriendo y sobre la sociedad que viene dijo algunos aspectos pero en realidad no tuvo la experiencia por lo tanto si valen algo en la crítica lo que estamos sufriendo es absolutamente imprescindible aunque sea para dejar de ser ingenuos no para ser marxista sino para no ser ingenuos para creer lo que nos dice nuestro gobierno formado en aquellos a los que Marx criticó teóricamente y destruyó sus argumentos eso a los que Marx destruyó son los maestros de nuestra gente político que quieren cumplir en un desarrollo capitalista el desarrollo del país el país no se va a poder desarrollar más capitalista va a tener que volver a empezar la crítica del capital de otra manera por eso entonces y no sé si cumplir los 10 minutos pero el tema es Marx es más actual que nunca cuidado no es fácil y para eso a veces usamos libros que lo explican pero a veces tampoco son tan simples los libros que lo explican porque no se puede dar tanta le voy a dar el ejemplo y termino cuando terminó el capital Marx lo envía a Engels que no lo conocía porque no había contribuido en él y le decía a Engels ten cuidado de escribir un texto que puedan leer los obreros que sea popular y Marx escribía una vez dos tres cuatro veces escribió el capital y al final le salió lo que le salió y le escribió a Marx a Engels mira salió lo que salió que otros lo tradujan para el pueblo salió una cosa difícil pero inevitable claro necesitamos a Ríos para que lo lo traduca para el pueblo aprovecho aprovecho que me me colé en esta mesa para introducir dos elementos uno primero es que siempre me sorprende que leyendo las biografías múltiples de Marx una vez Marx demostró que se sabía de memoria el monólogo de ese X mundo el monólogo de la vida es sueño que yo creo que es uno de los cantos más bellos a la libertad que ha producido la literatura española y se lo sabía de memoria porque un día fue a firmar un libro de visitas y lo repitió completo sin embargo siempre me dejó sorprendido que se adhiriera a uno de los cantos románticos más románticos que además culmina con y la vida sueño y los sueños sueños son que es lo más antimarxista del planeta entonces esta especie de esquina escondida de Marx siempre me interesó y la segunda sí es una reflexión política que es yo como muchos de los militantes de mi generación me formé en el marxismo luego fui lo bastante inteligente como para aprender de Bakunin me adherí rápidamente a una lectura de la revolución gandiana reflexioné sobre el guevarismo porque para mí era fundamental establecer un punto de ruptura con el marxismo neandertal que mi generación conoció el marxismo neandertal era una especie de organización de una nueva iglesia en la cual se reunían tres pasaba un mes y expulsaban a uno y luego los dos que quedaban se cindían por razones además que no tenían nada que ver con la realidad nacional eran las bizarras discusiones sobre la ausencia de una cabeza del proletariado para una izquierda que era incapaz de conectar con el proletariado en los años 70 después del gran auge de fines de los 50 me preocupaba y me sigue preocupando la vitalidad del regreso de marx pero no como doctrina la doctrina es lo más anti marxista y más anti izquierda que se puede imaginar un pensamiento cerrado con reglas cerradas y con predefiniciones sobre todo la doctrina son como las galletas de las galletas chinas hombre las abres y tienen respuesta para todo no pero no y es pensamiento básicamente conservador y religioso si algo interesa si algo nos interesa el retorno de marx no es en términos de aquí están las verdades reveladas y el sistema integral de explicación de todas ellas si uno revisa la obra de marx por dar tres pequeños ejemplos la cagó cuando estudió la revolución en el sur de américa española y sus definiciones frente a bolívar son todas equivocadas metió la pata hasta las cejas cuando analizó la guerra del 46 47 a méxico y le dio la razón a los norteamericanos con una visión de progreso lineal o sea el capitalismo avanza pues que a toda manera que avance que se juzgue en méxico y así avanza el desarrollo luego corrigió y en el 65 se puso del lado de juárez contra maximiliano de manera vehemente pero ver a marx como si estuviera ahí en el libro del oculto la revelación de un proceso de pensamiento doctrinario pues es veneno puro es todo lo contrario al pensamiento crítico que sujeta todo lo que pasa en frente de uno a la duda a la reflexión al debate a la reinvestigación a la comparación y sobre todo al contraste con la realidad que por cierto es una reflexión permanentemente marxista vaya a ser la realidad y compruebe en ese sentido el retorno de marx sí como no yo lo necesito para muchas cosas lo necesito para saber qué es un tianguis estoy harto que me digan los tianguis y los tianguistas y cuando me meto en un tianguis a hacer lo que haría Federico Engels que es un estudio de caso descubro que hay contabandistas propietarios patrones rentistas patrones ausentes trabajadores familiares sin goce de salario empleados ese mundo en una perspectiva clasista no es homogéneo cualquier marxista que lo estudie descubrirá que es heterogéneo y que hay que hablarle en varios lenguajes no en uno no le hablas igual a un patrón que tiene 17 metros de tianguis y que explota a 24 trabajadores que le hablas al primo pendejo que va a trabajar gratis porque no tiene otra manera de vivir y entonces lo tiene ahí con subsalario entonces sí necesitamos a marx pero necesitamos más como un aporte y una visión más de una realidad cada vez más compleja que entre otras cosas marx nos tuvo en la mano para considerar donde la era del capitalismo que estaba originándose iniciándose y profundizándose estuvo en sus manos donde la idea del fondo monetario internacional donde las mil y un variantes que ha generado el desarrollo de la humanidad estaba en ciento y cacho de años ciento veinte ciento treinta años estaban en las manos de marx pedirle a marx que que ahí está y tiene la razón y sólo basta saber leerlo para que nos la explique me parece una aproximación doctrinaria y por lo tanto equivocada tenemos nueve minutos Oscar te toca cerrar bueno muchas gracias Paco lástima que tengamos poco tiempo porque estoy completamente de acuerdo con Paco pero con algunas discrepancias con Enrique quisiera decir simplemente yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida de un frenesí un asombro una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son yo también me lo sé Paco para que veas pero aparte de esto lo que yo quería decir es que marx se dedicó durante no sé cuántos años Oscar el público queremos que lo repitas no sí después después no yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son compañero el compañero Calderón de la barca ataca un par de ideas durante una decena de años por lo menos marx se encerró en la biblioteca de inglaterra a estudiar y ahí recibió una carta de engels diciéndole vente a parís porque se está presentando acá el movimiento más importante de la historia de la humanidad que es la comuna de parís y marx le contestó no tengo tiempo no tengo tiempo él estaba justamente preparando lo que actualmente se conoce como los grundices los fundamentos son unos tomotes enormes porque marx solamente escribió el primer tomo del capital y a partir de los grundices engels terminó el segundo y el tercero de los tomos del capital este trabajo no era simplemente para explicar algo con el sentido común con el que podemos denunciar la injusticia que ocurre en nuestro país o la injusticia que ocurre en muchas partes fue un esfuerzo intelectual grandioso por tratar de encontrar un modelo racional que explicara las leyes del funcionamiento del capitalismo no simplemente una serie de lugares comunes como para hacer una denuncia periodística lo que traía Marx entre manos era un modelo racional insisto y la experiencia de la forma más desarrollada del capitalismo en su tiempo era la de Inglaterra y ni siquiera era suficientemente desarrollado el capitalismo como para poder entender cómo funcionaría ese modelo y tuvo que extrapolar y exagerar las cosas que le constaban en los hechos históricos para crear este modelo y que tuviera un poquito más de amplitud y en ese modelo no está considerado cómo iba a desenvolverse el capitalismo y volverse imperialismo y no está considerado en ese modelo cómo iba a afectar el capital financiero que ahora es capaz de ser realmente una fuerza de riqueza que pone en crisis la economía en un país si estos capitales golondrinos deciden cambiarse de un lugar al otro no lo podía prever no podía prever tampoco el desarrollo tecnológico que iba a darse no lo previeron no lo previeron ni los utopistas nadie se le ocurrió que iba a ver algo tan extraordinariamente distinto como es el internet a nadie se le ocurrió no se le pudo haber ocurrido tampoco que uno de los factores más decisivos de las economías actuales es justamente el poder del narcotráfico esto no lo pudo haber previsto pensar que en el capital está la verdad para entender la racionalidad del mundo que vivimos es completamente equivocado creo que lo rescatable de marx insisto es un poco lo que decía Paco esa actitud de buscar la denuncia a través del conocimiento de las injusticias pero si algo necesitamos es un nuevo marx no marxistas muchas gracias y luego los que aquí estamos no podemos terminar si podemos y qué tal si ejercemos el derecho de réplica de los 750 que estamos aquí este a ver le damos derecho de réplica eso me recuerda un bonito chiste que es el momento en el cual cristo desciende sobre el zócalo y le dice a la plebe le dice a la plebe saben a que vine y la plebe dice no y se va y al día siguiente regresa y dice saben a que vine y la plebe que somos chilangos y muy pinches vivos dice sí y entonces cristo se va y en la madre el tercer día la raza dice la mitad que diga que sí la mitad que diga que no déjame terminar déjame terminar porque lo peor de un chiste es que te lo corten hasta antes del final y entonces la raza que es muy viva dice sí y no y entonces titular del exercio del día siguiente cristo se volvió a ir y dijo los que digan que sí que se lo cuenten a los que digan que no entonces respecto al derecho de réplica pues tenemos tenemos cinco minutos a ver despachate dulce yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir que de lo que hay que admitir en marx es ese espíritu primero de conocer lo real él leía todos los días en el museo británico todas las noticias que había sobre la crisis económica y demás ahora tenía una enorme capacidad teórica de poder llegar a la profundidad del asunto entonces yo estoy de acuerdo que marx llegó un límite murió en 1883 y tenía solo 64 años y van a venir muchas cosas en la historia pero él habla de la esencia del capital o es decir de aquello del capital que va a seguir dándose mientras haya un contrato de capital y eso va a seguir insistiendo y no porque sea marxismo sino porque es un hecho inevitable entonces no hay que dejarlo como una cosa superada pero es más si se lo lee en profundidad era un hombre de enorme capacidad y cultura justamente aprendió el castellano leyó el quijote pero también sabía el griego y el latín y el hebreo era un hombre de una cultura extraordinaria sabía de teología muchísimo por eso que también era un hombre post secular habló del ateísmo cuando era joven pero después echó a vacunín cuando le quiso introducir en el internacional una asociación de ateos socialistas y le escribió a Engels el tonto este vacunín me quiere meter en el internacional una asociación teológica de ateos Marx no estuvo por el ateísmo el materialismo de Marx no era lo que nos contaron no era la infraestructura determinante de la superestructura todo eso es el marxismo el lininismo que ha quedado atrás pero Marx no era marxista lininista era un creador y en eso estoy de acuerdo pero hay que leerlo bien porque él ya está hablando de muchos otros temas por ejemplo él trabaja el capital nacional pero él sabe que lo concreto es el capital internacional y el capital internacional es el que podría determinar la relación de Estados Unidos con México dentro del capital mundial pero no tocó explícitamente el tema pero tiene cientos de textos en donde muestra que un país menos desarrollado y uso esa palabra puede transferir trabajo a un país más desarrollado y ese es el tema de la dependencia y del imperialismo que aunque no lo formuló como Lerling porque no podía hacerlo ya vislumbró y lo dijo explícitamente el fondo de esa transferencia de valor que es lo que explica hoy la pobreza de México quiere decir que lejísimo del marxismo ortodoxo estándar o como ustedes le quieran llamar estoy yo pero cuidado hay que leer bien a Marx porque dijo más de lo que el marxismo pensaba y en eso es muy actual entonces si habría un debate que hacer que uno puede decir estoy con Marx pero no con el marxismo tradicional que también se burocratizó y se transformó en una ideología stalinista ideológica y fetichista que desapareció por suerte y ahora tenemos que hacer un mundo más allá del capitalismo y Marx nos es imprescindible pero en el fondo no en las algunas intuiciones sino en conceptos bien teóricamente formulados por eso que yo estoy por la experiencia por la praxis pero cuidado sin teoría no hay praxis el Che Guevara cuando era estudiante de médico leía trotsky leía Marx y tenía teoría y gracias a teoría se lanzó a ir a ver el empresario en el Perú era un teórico y por eso era también un práctico y era un aventurero y un romántico todo lo cual tenía también en parte el propio Marx empezaríamos un buen diálogo porque tenemos que seguir a Marx pero si realmente lo leemos en profundidad hoy bueno yo sacaría de este primer no lo llamaría debate sino intercambio de ideas reflexión etcétera una conclusión necesitamos armar una universidad popular en la mitad de la ciudad de México abierta todos con debate continuo reflexión continua la segunda es nunca deberemos dejar de agradecerle a Carlos Marx alias el viejo topo varias cosas pero sin duda hay dos que nunca podremos dejar de agradecerle su crítica demoledora al capitalismo esa fuente de mal y de surgimiento de los infiernos en la tierra y su capacidad para convertir el análisis en análisis de clase social si no somos capaces de vislumbrar que detrás de la conciencia está el ser social y las combinaciones entre quién somos por dónde venimos que vienen del profundo materialismo nos va a constar mucho trabajo entender el mundo en el que vivimos bienvenido pues el retorno de Carlos Marx a este conciliábulo y agradecemos enormemente a Oscar de la Borbolla y a Enrique Dussel este primer round yo no sé si ustedes para un discurso como este terminar diciendo que creo en la magia es verdaderamente un desatino pero díganme si no es magia que haya 800 personas en un debate filosófico ¿no? bien va a estar con nosotros la novelista española Almudena Grandes que se encuentra ya con nosotros sí sí ahí está y la segunda parte de este debate ¿podemos hacerla el domingo en la noche el sábado en la noche a ver momento un momento bajo presión me niego a actuar ¿dónde está Paloma que es la jefa Paloma las masas piden segunda parte ¿no? no 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 no